Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo hemos titulado Violencia de Género en Sudán. Queremos enfocarnos en esto porque creemos que es un conflicto que está bastante silenciado entre el tema de Palestina, el tema de la República Democrática del Congo. Parece que nos estamos olvidando de uno de los conflictos que está trayendo una de las mayores crisis humanitarias que existen. Hay un buen motivo por el cual este conflicto está siendo silenciado y es la guerra de poderes que vemos siempre entre Occidente y algunas de las potencias de Oriente. La última clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, que se publicó el 27 de junio del 2024, hace apenas una semana, afirma que Sudán se enfrenta a los peores niveles de inseguridad alimentaria aguda jamás registrados por esta organización, la clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria, el CIF por sus iniciales en inglés. Es probable que aproximadamente 25 millones de personas, casi 26 millones de personas en todo Sudán, estén expuestas a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Fase 3 de esta organización o superior. Entre junio y septiembre del 2024 nos encontraremos que estos 26 millones podrían aumentar a unos 28 millones de personas. La situación es especialmente crítica para las poblaciones atrapadas en zonas afectadas por el conflicto directo, la inseguridad y la falta de protección en particular en los estados de Darfur, Cordofán, Hartum y Al-Hazirah. La situación de los desplazados, de las personas desplazadas internamente y de las refugiadas es especialmente preocupante, ya que muchas dependen totalmente de la asistencia humanitaria. El acceso a dicha asistencia humanitaria y los servicios vitales es completamente limitado debido a la compleja situación de seguridad en el país. Vamos a ver cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado a esta situación. Por cierto, aquellas personas que seguís la llave, se veis que hemos hecho varios programas sobre Sudán, varios programas sobre el genocidio, varios programas entrevistando sobre todo al activista Ras Babi, un hermano, un mayor, que el cual es el que nos presentó toda esta temática del panafricanismo allá por los años 90 en Barcelona y que es de origen sudanés y es uno de los activistas sudaneses que está llevando a cabo todo el activismo para resaltar el conflicto en Sudán. Así que si vais a nuestra página de YouTube podréis ver muchos de los programas que llevamos años ya haciendo porque este conflicto lleva muchos años. Pero ¿cuál es la situación? La situación y la respuesta operativa. El conflicto continúa sin cesar y empeora la situación humanitaria, aumentando el número de víctimas civiles, desplazamiento de personas y daños e interrupciones de los servicios públicos y centros de servicios humanitarios. La semana pasada la oficina de ACNUR en Darfur, septentrional, nos dijo de... bueno, recordó los daños causados por los bombardeos de artillería en un centro de nutrición del PMA, en el campamento de desplazados internos en Abu Shouk, en Darfur, septentrional. Este fue completamente destruido, lo que provocó la muerte de cuatro desplazados internos y heridas a más de doce personas. El hospital de maternidad sufrió daños adicionales. El conflicto se ha extendido ahora a Sinjah, la capital del estado de Senar, lo que provocó múltiples desplazamientos hacia aldeas y estados vecinos. Esta escalada significativa en todo Sudán, particularmente en Sudán Oriental, está reevaluando la situación de seguridad para reajustar la presencia de personal en las zonas afectadas a fin de garantizar la seguridad y, sobre todo, la del personal que está trabajando para intentar apaciguar este conflicto. Al tiempo que se mantiene también una capacidad de poder brindar esta asistencia humanitaria. La guerra en Sudán se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo. En poco más de un año de combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha habido más de casi 7 millones de desplazados internos, 2 millones huyendo del país y más de casi 25 millones, casi la mitad de la población, con extrema necesidad de ayuda humanitaria. Los Emiratos Árabes Unidos es el actor extranjero que más invierte en esta guerra en Sudán. De hecho, sin su apoyo directo, las Fuerzas de Apoyo Rápido no habrían podido librar la guerra de la misma forma. Eso es muy importante que lo entendamos. Los Emiratos están directamente apoyando, financiando a las Fuerzas de Apoyo Rápido que, como ya dijimos en Sudía, están creando un genocidio contra los africanos en un intento de arabizar la zona. Pero es mucho más complejo que eso, para daros algunos rasgos. Sudán es clave para la estrategia de los Emiratos Árabes Unidos en África y en Oriente Medio, o lo que llamamos nosotros África Oriental. Destinada a lograr la hegemonía política y económica y cultural al tiempo que se frenan las aspiraciones democráticas. Desde el 2015, ha reclutado combatientes de ambas facciones para unirse a su conflicto en Yemen. Los Emiratos Árabes Unidos es el principal importador de oro de Sudán y tiene planes multimillonarios para desarrollar los puertos a lo largo de la costa sudanesa del Mar Rojo. Al apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, ha socavado la transición democrática que siguió el derrocamiento en 2019 del dictador Omar al-Bashir, dictador de Sudán durante más de 30 años. Tras el estallido de la guerra, habría establecido operaciones logísticas para enviar armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido a través de sus redes en Libia, Chad, República Centroafricana y Sudán del Sur, Uganda y las milicias de Haftar y Wagner. Según los informes que hemos leído aquí en la llave, ha disfrazado armamento y suministros como ayuda humanitaria. Además, las operaciones comerciales, financieras, logísticas y de relaciones públicas de las Fuerzas de Apoyo Rápido se llevan a cabo desde los Emiratos Árabes Unidos, según todos los informes que hemos visto. También los combatientes heridos son trasladados en avión para ser tratados en un hospital militar de Abu Dhabi. Y se dice que Mohamed Ahdán Dagalo, al que se conoce como Emetti, el comandante de las Fuerzas de Respuesta Rápida, visitó algunos países africanos a bordo de un avión emirate perteneciente a una compañía de propiedad de uno de los miembros de la realeza de los Emirates y asesor del presidente. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta seguimos con el tema de los Emirates. Iremos entonces al tema de la hambruna y luego empezaremos a hablar sobre la violencia de género, la violación como un arma de guerra. Eso es el legado del hombre. Dime qué es el legado del hombre. África pasa hambre por el legado del hombre. El legado del hombre es llegará a la cumbre. Esto es el legado del hombre. No te acostumbres. En la tierra quedará grabado tu nombre. El cemento cubre ahora todo lo verde Yo, enciende ya tu lumbre ¿Qué es el legado del hombre? ¿Cuál es el legado del hombre? Con pocas horas que perder Y no me queda nada ya por ver Bienvenidos de vuelta a La Llave Informes detallan y concluyen que las acusaciones de apoyo militar de los Emiratos Árabes Unidos a las fuerzas de respuesta rápida son muy creíbles Los Emiratos Árabes Unidos han negado este apoyo pero muchos legisladores, tanto estadounidenses como africanos lo han denunciado públicamente Los funcionarios estadounidenses, británicos y africanos han sido más cautelosos teniendo que centrarse en el papel negativo de los actores o socios externos que apoyan a las fuerzas de apoyo rápido No obstante, los Emiratos Árabes se han mostrado optimistas a la hora de rechazar las acusaciones explícitas o no En abril canceló furiosamente las reuniones ministeriales con el Reino Unido porque no salió en su defensa en una reunión de la ONU sobre Sudán Es importante que entendamos que los Emiratos Árabes Unidos son vástagos del Reino Unido y de los Estados Unidos pero al mismo tiempo ambas naciones el Reino Unido y los Estados Unidos quieren mantener muy buenas relaciones con los Emiratos Unidos porque les abastecen de muchísimo dinero y porque a través de su involucración en este conflicto en Sudán pueden tranquilamente abastecer a Estados Unidos y al Reino Unido de oro y de otros materiales que están explotando en Sudán Pues bueno esta es la situación de los Emirates Árabes Unidos y cuál es la consecuencia de que los Emirates Emiratos Árabes Unidos estén financiando a las fuerzas de apoyo rápido Uno de los problemas que tenemos es la hambruna las enfermedades y los combates que cada vez más se acercan a la población civil Además la llamada comunidad internacional ha hecho caso omiso para detener este conflicto ya que sólo se ha recaudado el 12% de los 2.700 millones de dólares de ayuda que se necesitaban para aliviar a Sudán a su población de este conflicto El patrón de atacar a la población civil incendiar aldeas y cometer asesinatos en masa y la violencia sexual la violencia de género se ha observado en todas las zonas que quedaron bajo el control de las fuerzas de apoyo rápido Human Rights Watch sugirió que las fuerzas de apoyo rápido han cometido genocidio crímenes contra la humanidad crímenes de guerra generalizados y limpieza étnica Las fuerzas armadas del Sudán han cometido su cuota también de crímenes de guerra bombardeando indiscriminadamente a civiles y deteniendo torturando y matando a civiles Estados Unidos determinó oficialmente que tanto las fuerzas armadas del Sudán como las fuerzas de apoyo rápido han cometido crímenes de guerra crímenes contra la humanidad y limpieza étnica Los combates por el control de El Fasher el último bastión de las fuerzas armadas del Sudán en la región occidental de Darfur se intensificaron la semana pasada cientos de miles de personas se habían refugiado ahí tras huir de las atrocidades cometidas por las fuerzas de apoyo rápido en otras partes de Darfur una zona dos veces más grande que el Reino Unido la batalla por El Fasher puede tener implicaciones significativas para la región una victoria de las fuerzas de apoyo rápido le da el control efectivo sobre la mayoría de los estados al oeste del río Nilo que representan más de la mitad de la superficie la población y los recursos naturales de Sudán las perspectivas de paz son muy grises sombrías el esfuerzo más reconocido para lograr la paz se puede ver en la plataforma de Jeddah múltiples rondas de conversaciones organizadas por Estados Unidos Arabia Saudita que comenzaron poco después del estallido de la guerra sin embargo las fuerzas armadas del Sudán y las fuerzas de apoyo rápido han incumplido sistemáticamente los compromisos establecidos en la declaración de mayo del 2023 de garantizar la protección de la población civil y el respeto del derecho internacional humanitario tampoco han cumplido varios acuerdos de alto al fuego de facilitación de la prestación de asistencia humanitaria o de medidas de fomento de la confianza como el desalojo de las viviendas civiles ocupadas por combatientes de las fuerzas de apoyo rápido Estados Unidos como siempre intenta jugar a ser el policía mundial pero todos sabemos que ellos también tienen parte a través de los emirates a través de otras fuerzas y directamente tienen parte en este conflicto están apoyando a las fuerzas de apoyo rápido de hecho su enviado especial Tom Perriello propone revivir la plataforma de Jeddah centrándose en construir y alinear la voluntad política en la región para forzar un acuerdo de paz y reclutar los esfuerzos de los principales líderes africanos y árabes y árabes en las conversaciones sin embargo Sudán tiene una historia de guerras prolongadas guerras de poder provocadas por Estados Unidos provocadas por el Reino Unido provocadas por la Unión Europea provocadas por los emirates es muy importante que entendamos esto Sudán tiene una historia tan larga de guerras e interminables conversaciones de paz mesas de diálogo y Jeddah o Jeddah corre el riesgo de convertirse en otra entrada en su lista de demasiados acuerdos incumplidos a menos de que la comunidad internacional y más importante aún los movimientos panafricanistas nos alejemos de un modelo fallido de presionar por acuerdos de paz que reproducen nada más que la violencia y el autoritarismo creo que es importante para todos como guineo ecuatorianos que entendamos que cojamos como ejemplo lo que está pasando en Sudán Omar al-Bashir fue destituido derrocado en el 2019 y ese vacío de poder ese permitir que fuerzas foráneas apoyen financien a diferentes grupos permitir el genocidio permitir las violaciones como vamos a explicar después de del descanso nos lleva a concluir de que Sudán no estaba ni mejor ni peor con al-Bashir nos lleva a concluir que los esfuerzos que hicieron todos los sudaneses dentro del país para cambiar esas estructuras dictatoriales y los esfuerzos que hicieron todos los sudaneses de la diáspora que volvieron a Sudá a Sudán para reconstruir el país no han valido la pena debemos de aprender bien de los errores de los demás la vida es demasiado corta para aprender sólo de nuestros errores bueno en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre la situación de la violencia de género la violación como una arma de guerra activo quemas pasivo quedas sin movimiento moviendo todo tu paz impuesta lágrima puesta sangrando negro llorando rojo tú no te quedas si no hay de mí que no te importo sin recibir las bendiciones maldición daros a uno pa' matar dos maldito seas falso valor y tus divinos y su razón y tu ambición tu posición y tus plum se da así y tu esplendor viviendo días del todo injusto subiendo al rico matando al mundo bienvenidos de vuelta a la llave bueno la situación en sudán protección de las mujeres y niñas desplazadas por la fuerza hasta el junio de hasta el mes pasado hasta la semana pasada más de siete millones de personas han sido desplazadas dentro de sudán debido al conflicto incluidos dos mil doscientos diecinueve mil quinientos tres refugiados y solicitantes de asilo que representan a varias nacionalidades incluyendo sursudaneses etíopes y eritreos un total de dos millones de refugiados solicitantes de asilo y retornados han huido a egipto chat república centroafricana sudán del sur y etiopía el 78% de las personas refugiadas en este conflicto son mujeres y niños y niñas los riesgos de violencia de género han aumentado gravemente en las mujeres y en las niñas desplazadas por la fuerza principalmente en sudán pero también en los países de acogida vecinos la situación de seguridad en sudán sigue siendo muy inestable y se caracteriza por el conflicto armado en curso las actividades delictivas y las tensiones entre comunidades desde entonces han aumentado los informes de numerosos incidentes de violencia sexual relacionadas con el conflicto perpetrados por las partes en el conflicto la esclavitud sexual la trata de personas el matrimonio infantil forzado y el reclutamiento de niños por las fuerzas de apoyo rápido los conflictos la inseguridad alimentaria junto con la disminución de las opciones de subsistencia tienen consecuencias dramáticas y drásticas para las mujeres y las niñas aumentando los riesgos de violencia de pareja explotación y abuso sexual trata de personas y recurso de mecanismos de supervivencia perjudiciales también se denuncian ataques contra gente de los servicios públicos así como contra trabajadores de primera línea incluidas las organizaciones dirigidas por mujeres el acceso limitado en los estados afectados por el conflicto la escasez de suministros y la disponibilidad limitada de servicios especializados en violencia de género siguen siendo los desafíos más acuciantes la grave falta de financiación en todos los sectores de la respuesta a los refugiados sigue creando lagunas en la asistencia y la prestación de servicios en la actualidad el plan de respuesta a los refugiados para la situación en Sudán está financiando en un 20% y su programación de prevención y respuesta a la violencia de género está desproporcionadamente infra financiada con sólo 16% de las necesidades están cubiertas ahora mismo por lo tanto los servicios sociales nacionales están debilitados y no están presentes en todas las zonas de emergencia para los refugiados del mismo modo la sociedad civil local como las organizaciones dirigidas por mujeres carecen de fondos suficientes para poder asistir a esta parte de nuestra comunidad mujeres y niñas que están siendo víctimas de la violencia de género las comunidades de acogida son muy pobres aunque los refugiados muestran resiliencia en la actualidad ni siquiera tienen acceso a las necesidades básicas la respuesta a la violencia de género depende por completo de unos pocos unos pocos actores humanitarios que además carecen de fondos suficientes la reducción del acceso a los alimentos la escasez de recursos naturales las limitadas oportunidades de subsistencia y la inflación han contribuido especialmente a aumentar los riesgos de la violencia de género para las mujeres y las niñas tanto en Sudán como en los países de asilo los desafíos logísticos en Sudán Sudán del Sur Etiopía Chad y la República Centroafricana debido a las continuas hostilidades las condiciones climáticas la infraestructura deficiente y la inseguridad también han obstaculizado la capacidad de los proveedores de servicios para acceder a los supervivientes a las supervivientes de esta violencia de género los recursos naturales son escasos la infraestructura los servicios esenciales y las actividades de subsistencia son limitadas cada vez son más las familias que recurren a estrategias de afrontamiento perjudiciales para satisfacer sus necesidades básicas entre ellas figuran la venta de bienes domésticos la reducción de la cantidad y el valor nutricional de las comidas la mendicidad el recurso a la venta o intercambio de sexo el matrimonio infantil y forzado el endeudamiento acumulado de los comerciantes y la retirada de los niños de la escuela para que realicen trabajos forzados y apoyen a las actividades generadoras de ingresos para las familias en los asentamientos de refugiados tanto en Sudán como en los países de asilo las mujeres también informan que se enfrentan a riesgos significativos mientras recogen leña a menudo caminan largas distancias más de cinco horas por viaje para recolectar combustible para cocinar lo que las pone en riesgo de agresión física sexual abuso y lesiones esto se ve agravado por la falta de agua potable la falta de acceso a refugios adecuados la insuficiencia de instalaciones de agua saneamiento e higiene la falta de alumbrado público la falta de alumbrado público y el aumento de los riesgos y de violencia de género en las zonas fronterizas y en los asentamientos sin embargo la violencia de género la violación como arma de guerra sigue estando muy poco denunciada ya que las supervivientes tienen dificultades para acceder a los servicios debido a las continuas hostilidades a la inestabilidad de los problemas de seguridad o las inundaciones por miedo al estigma también y las represalias o debido a la escasa concienciación sobre la violencia de género muchas de ellas son víctimas pero no lo saben y los mecanismos de denuncia son muy pobres a pesar de los limitados recursos se sigue trabajando para que existan mecanismos de coordinación y vías de derivación en los entornos de refugiados bueno en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta concluimos en este programa Chau! Chau! Yo superficial face, se pide pa babylon, it's not the way I want to go, I say Wake up in the morning with a yawning and I start my day Got a greater feeling everything is gonna be okay These wonderful sun rays make me feel, make me feel like rain This wonderful vibe that I feel in my soul, I say So I grab up on the morning and I tune up on my vibe Feeling positive, vibration from the most high High and high, rest up until the day and night Singing break and music so that mama freak can rise and We follow our way Bienvenidos de vuelta a la llave Bueno, primero de todo, el tema de los Emirates Árabes Se tiene que, con respecto a las fuerzas de Sur Sudán Los generales de las fuerzas armadas del Sudán y de las fuerzas armadas de fuerzas rápidas de apoyo Deben de rendir cuentas por sus numerosos crímenes contra el pueblo sudanés Y no deben ser recompensados de nuevo permitiéndoles formar parte de cualquier acuerdo que pretenda poner fin a la guerra de cualquier gobierno de transición Y lo que es más importante, la comunidad internacional debe de hacer frente al papel perjudicial de los Emiratos Árabes en el conflicto Que ha llevado a cabo con impunidad aprovechando sus alianzas con Occidente De lo contrario, Sudán corre el riesgo de caer en un estado de guerra perpetua Por otro lado, en cuanto al tema de las mujeres Es importante reforzar la prestación de servicios de respuesta a la violencia de género Centrados en las supervivientes que salvan vidas y que abordan la salud El apoyo psicosocial y la concienciación jurídica de las supervivientes de la violencia de género Así como la derivación a los servicios adecuados También tiene que incluir la creación de espacios seguros para mujeres y niñas Donde se brinde apoyo psicológico y social Junto con actividades de empoderamiento a las niñas y a las mujeres Por último, y como programa panafricanista No podríamos parar, acabar, sin hablar de la importancia del panafricanismo No es posible que lo que en su día fuera el país más grande de África Dejemos que se vaya la cloaca de esta manera Y ni siquiera hemos hablado de Sur-Sudán Porque Sur-Sudán, país vecino y hermano de Sudán Su economía se está yendo también por las cloacas Y este conflicto tiene un impacto en ambos sudanes Tenemos que dejar de balcanizar África Y tenemos que asegurarnos que las soluciones para los países africanos Vienen desde África No desde Estados Unidos, no desde los Emirates Árabes Sino desde esa maldita organización neocolonial que llamamos la Unión Africana Esa organización tiene que desaparecer Las masas, los pueblos africanos Debemos de apoyarnos los unos a otros Y asegurarnos de que nuestras mujeres y nuestras hijas No son utilizadas por asesinos A las órdenes de Occidente y de los imperios Simplemente para explotar nuestros recursos Tanto humanos como naturales Bueno, esto es todo por hoy Ya sabéis dónde encontrarme Okenbenzue, arroba gmail.com Okenbenzue, la llave Zankesimi, en Facebook Y si no, en mis cuentas personales de Instagram Y Facebook Zankesimi Y recordar, otra África es posible Hasta la victoria Dicen que la realidad supera a la ficción Si tuviera que dar ejemplos sería de billón ¿Crees que existe mi ego, mi fe y mi ambición? Pintaría la vida a través de mi canción Mi rato, mi relato, mi pacto con el resto El precio del dinero, capitalismo en este chasco Mientras ventas equilibran lo que sobra y en acharcos El juego de tus dedos, viejos trucos para infartos El robo del petróleo, fenómeno del milenio Convenios que marginan al dueño del quemario El genocidio provocado se inyecta en tu barrio Y la lluvia que esperaba ya no cae a diario El mundo se quema, te presento los esquemas De norte a sur, ese es el juego del sistema Manejan nuestras mentes, ya nada nos funciona Aunque digan lo contrario, esa voz no blasfema Las flores se marchitan, el diablo disfruta Las manos sangrientas por el pan y su fruta Las bocas secas, clamando con la ira Que el mal por favor no consiga lo que busca Los pobres la grimean y siempre suran tinta Sus hijos ya no crecen junto a buenas vitaminas Drogas boracheras, hambre en las tripas Que viva la igualdad pero con juego de mentiras Llantos de bebés, vidas por la acera La extinción del ser humano ya no tiene sus barreras Y a los pobres y normales los tratan como perras Entonces me pregunto cuántos luchan por la era La muerte de Diana, la muerte de Kennedy El Celebar a Efremoro, Rifan en mi family Lumumba, Acacio, Dr. Luther King Lucky Duve, Ankara Oh, Michael Jackson, la bomba de Hiroshima La caída de las flores El caso de Soweto y los conflictos en Somalia Franco, Kirle, Pinochet, Mussolini Muertes en Atocha, inocentes que se van Con cámaras nos vigilan como grandes delincuentes Con chip localizadores y un sinfín de lentes Somos de tu mundo y pedimos tu confianza Sin abuso ni más trucos que guíe la naturaleza Convocan la pobreza, organizan las matanzas Toro por la pasta, nadie dice basta Más ayudas cada día y nada nunca avanza Le asomo en mi ventana y veo cuánta gente falsa Gente marginada, esperanzas arruinadas Sueños fracasados, mujeres traficadas Trabas, trampas, ramas, traumas Pueblos asediados, ciudades incendiadas Enigmas, estigmas, policías y firmas Masacres, caníbales, corruptos presidentes Ladrones, violadores, juegos de dementes Mantén la frente docente, que la vida quiera fuerte Yeah, hasta la victoria